Paraguay elige el domingo su presidente para los próximos cinco años. El favorito es el derechista Mario Abdo Benítez, del gobernante Partido Colorado y a quien los sondeos dan hasta 20 puntos de ventaja sobre su rival. Marito, como se le conoce popularmente, tiene 46 años, estudió mercadeo en Estados Unidos y propone mantener la política económica de Horacio Cartes. Es hijo de Mario Abdo, quien fue secretario privado del ex dictador Alfredo Stresner. Pero la cercanía de su familia con la dictadura no ha sido tema de campaña. Va a ser que la gente que se va a ir a depositar su voto, no solamente vota, va y deposita su futuro, su esperanza, su confianza en que cinco años nos dediquemos a ahorrar esa esperanza que el pueblo tiene en nosotros. El otro candidato es el liberal Efraín Alegre, un abogado de 55 años que intenta por segunda vez acceder a la presidencia. Llega con el respaldo de una coalición de centro-izquierda en la que participa el exobispo y expresidente Fernando Lugo. Alegre propone garantizar salud gratuita para los más pobres y abaratar las tarifas de energía para incentivar las inversiones y promover el empleo en un país con altas tasas de informalidad. Además de presidente, los paraguayos elegirán un nuevo congreso y gobernadores para los 17 departamentos del país.